Dominicano Hola, buenas tardes Bienvenidos a Recuerdos Musicales Los dominicanos, primero, como siempre, nuestros artistas de ayer, de hoy y de siempre Espaldarazo que damos a cada uno de nuestros autores, cantantes y ejecutores de orquesta Los dominicanos, primero El cielo está parcialmente despejado No creo que haya otra vez Ni siquiera uno pueda imaginarse De todo lo que ha hecho alrededor de las islas del Caribe Primero Puerto Rico, después Santo Domingo o República Dominicana Jamaica, Cuba Ahora pasará por las Bahamas Y mañana o pasado mañana Siempre que se agilice el derrotero del ciclón Estaría tocando las tierras de Estados Unidos Empezando por la Florida En la Florida ya se ha ido preparando Desde Desde el domingo Según unas informaciones que vimos El domingo en horas de la noche La asistencia de la noche La asistencia de muchas personas La asistencia de muchas personas a los sitios donde expenden comida, agua, bueno, de todo lo que producen los supermercados Para ir asegurándose De este ciclón De esta En esta ocasión En esta ocasión Muy Testadudo Se fue de un De uno Se fue a cuatro Y después a cinco En nivel de medida Para los ciclones Después del cinco No hay más nada Nunca he oído Que Un ciclón tuviera categoría seis Del cinco no han pasado Bien Tenemos que Cerrar los ojos Y Agradecerle A Dios La forma en que nos ha tratado con los ciclones Si él es el conductor De esta situación La última ocasión De un ciclón Que chocara frente A nuestras islas Del Caribe Hace diez años Si pasó uno cerca Fue categoría dos Pero categoría cinco Todavía Podría Reaccionar Y subir a categoría cinco Este huracán Mateos O Mateo Así que Me imagino Que como veo aquí En la prensa Que en los Estados Unidos Están Preparándose Colocando aviones Para Trasladar a las personas A otros sitios Más adentro De El territorio Norteamericano Ya sabremos Entre Pasado Mañana Y el sábado Cómo estará la situación De Mateos Tratando De Cruzar Todo el litoral Este De Estados Unidos Vamos a disfrutar De los dominicanos Primero Aquí en Radio Amistad La emisora De los dominicanos De los dominicanos Tú decías Que me amabas Pero Era mentira Y cuando Me engañaba Viejo Hoy Yo no quiero Más pensar En el ayer Y yo Ser bien Con el tiempo Te olvidaré Una paloma blanca Que yo tenía Que yo quería Se me escapaba Con sus besos Yo moría Sus besos Que me engañaba Una paloma blanca Que yo tenía Que yo quería Se me escapaba Y la vida Pasar un día Con un paloma Volada Va pasando el tiempo Y veo Te vas perdida Por la vida Con el tiempo Suelo Un rey de todos Que de mal No es mal No va Tu corazón Ya tiene Precio No hay más Que hablar Una paloma blanca Que yo tenía Cuando quería Se me escapaba Con sus besos Yo moría Sus besos Que me engañaba Una paloma blanca Que yo tenía Cuando quería Se me escapaba Y la vida Pasar un día Con un paloma Volada No hay más Una paloma Blanca Que yo tenía Cuando quería Se me escapaba Con sus besos Yo moría Sus besos Que me engañaba Una paloma Blanca Que yo tenía Cuando quería Se me escapaba Y la vida Pasar un día Con un paloma Volaba Una paloma Blanca Que yo tenía Cuando quería Se me escapaba Con sus besos Yo moría Sus besos Que me engañaba Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba y la vi pasar un día como un palomo volaba. Una paloma gracia que yo tenía cuando quería se me escapaba y sus precios yo no había, sus precios que me engañaban. Una paloma gracia que yo tenía cuando quería se me escapaba y la vi pasar un día como un palomo volaba. Una paloma gracia que yo tenía cuando quería se me escapaba y sus precios yo no había, sus precios que me engañaban. Escuchábamos aquí en Los Dominicanos primero a Alex Bueno con el merengue Una Paloma Blanca. Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Gracias por acompañarnos donde quiera que esté. Te agradecemos que nos siga todos los días por lo menos de lunes a viernes para estar con nosotros. Hay algunos de nuestros amigos como que han bajado el deseo de llamar a la República Dominicana. Saludos desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana a Miguel Quijada. Quijada en Greenberg, Maryland trabaja para la NASA. Y así también hay muchos seguidores de nosotros que a lo mejor no tienen el tiempo requerido para comunicarse con nuestro teléfono. Y gracias por acompañarnos y que nos siguen todos los días. Saludos a Héctor Genao. Hace dos o tres meses que no contactamos a Héctor Genao, residente en el Bronx, nativo de Bellavista, Santiago de los Caballeros. De todas formas, sé que muchos de ellos tal vez no tienen el tiempo suficiente como para hacer una llamada, pero sabemos que siguen nuestra trayectoria. no como ciclón ni como tormenta, sino con amor que enviamos a todos nuestros oyentes fuera del país. Gracias a Dios que podemos tener personas que nos siguen tan, pero tan lejos, tan lejos, pero muy lejos. Vamos a continuar aquí en los dominicanos primero a través de la emisora de la familia dominicana, el inolvidable Eduardo Brito. La emisora de Baja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana El año pasado tuvimos solamente el paso cerca de la isla del ciclón Érica Eso fue el 30 de agosto, antes de pasar a septiembre Y produjo leves daños a nuestro país Alrededor de unos 7 u 8 años no hemos enfrentado lo que se enfrentó en estos días Y el temor de que cambiara de rumbo a Matheus Huracán que rápidamente quiere llegar a las costas de Florida Y continuar todo el derrotero hacia el norte En el 2007 tuvimos las tormentas Noel y Olga El 28 de octubre y el 11 del mes de diciembre respectivamente Fueron los fenómenos que más afectaron al país Noel alcanzó viento sostenido de casi 64 kilómetros por hora Y con una velocidad menor de 97 kilómetros por hora En aquel tiempo, que es la última en que hubo que enmendar y dar muchas cosas buenas Por parte de los gobernantes Con relación a Noel y Olga 73 personas murieron 43 desaparecidos 64 mil 96 personas fueron evacuadas 1 mil 525 rescatadas El fenómeno provocó la destrucción del poblado de Duey en Villa Altagracia Y el aislamiento de 39 comodidades de la región sur Por la caída de puentes y la crecida de ríos La tormenta Olga dejó 14 muertos en la República Dominicana 34 mil 480 personas damnificadas Y daños en 6 mil 896 casas Además de 76 poblados incomunicados La provincia más afectada fue Santiago de los Caballeros Por el desfogue inusitado de la presa de Tavera Por parte de las autoridades del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos INDRI Pero nunca el gobierno decidió tomar El rábano por las hojas Porque para ese tiempo Aquí hubo muchas quejas De que fue a propósito que soltaron Las aguas de la presa de Taveras Y que lamentablemente hubo muchos problemas Después que el río Yaque Comenzó a crecer A crecer, a crecer Mientras los que estaban allá en la presa de Taveras No sabía Que el desaguar la presa Esa llegaría hasta Montecristi Donde desemboca El río Yaque del Norte Hemos tenido muchos huracanes Pero hemos tenido un receso Desde 2007 Hasta el año pasado 2015 En el mes de agosto Y Hemos estado Franqueando Gracias A las temperaturas Y gracias a Dios Porque este huracán Matius Estuvo Frente a la isla En la que vivimos La de Santo Domingo La Por suerte El huracán Que estaba en En depresión tropical Comenzó girando Más y más Hacia el oeste Donde se llenó de aire Y se llenó de fortaleza Para cruzar Parte En Barahona En Asua En la parte sur Y Aquí en Donde residimos En Santiago de los Caballeros Fue ayer El viento Sopló En horas de la noche Un poquito Pero No Trajo consigo Las aguas Suficientes Aunque Hubo La La forma De sacar De las viviendas En peligro En Las cañadas Y algunos ríos Que se devolaron Cerca De la ciudad De los 30 caballeros En el 2004 El huracán Jane De categoría 1 Ingresó al país El 16 de septiembre A pesar de que Perdió fuerza Al entrar a la tierra Causó crecidas E inundaciones En la llanura oriental Y destruyó Varios puentes Y aisló Durante varios días La zona turística De la región Este Son muchos Los ciclones Los nombres De la De los ciclones Se han Caracterizado Después de Mucho tiempo De esta área Del mundo Que no recibía Huracanes Como primero El primer huracán Del cual Se puede Mostrar A los seguidores De esto Fue El huracán San Leoncio En 1615 Asoló A Santo Domingo El día 12 De septiembre Después vinieron Otros huracanes En 1899 Que cruzó La cordillera Central Y produjo Muchísimos daños En la parte norte De nuestra isla En 1901 El ciclón San Cirilo Llegó El 7 de julio Y provocó Inundaciones En el norte En Puerto Plata Y en el noroeste El de San Cerón El que más se recuerda Fue El de 1930 Un tiempecito Antes El tirano Rafael Leonidas Trujillo Se había juramentado Como presidente De la república Fue Categoría 5 Que arrasó La capital De la república Dominicana Y en 1950 Otra Destacada Calidad De tormenta Fue La Tropical Backer El 23 De agosto Pasando Por cabo Engaño En un momentito Regresamos Con ustedes En Los dominicanos Primero En Radio Amistad La hora En todo el territorio Nacional Cuatro de la tarde Treinta y seis Minutos Panorama Informativo El único Noticiero Del país Que permanece En el aire Por más De 50 años Informando Educando Y sirviendo A la comunidad De seis Treinta A nueve De la mañana En los Mil Noventa AM Y Amistad Mil Noventa Punto Con Conducción Guillermo Macbougal Voz Informativa Miguel Román Díaz Para su Publicidad 809 971 1914 Si la seguridad De sus propiedades Es una preocupación Para usted La monumental De seguros Tiene soluciones Para que viva tranquilo En incendio Y líneas aliadas La monumental De seguros Es fuerte Porque nuestro servicio Cara a cara Y a tiempo Siempre resuelve Por eso Cada día Más corredores De seguros Confían en nosotros La monumental Asegura Todo lo que Tiene valor Para usted Así que Para cada necesidad Tenemos una respuesta Adecuada La monumental De seguros En todo el país Como el buen Vecino No falla Ven que Montecristi Te será Una histórica Ciudad Un paseo En bicicleta Disfrutar Un día De pesca Pasear Por los Banglares Y el refugio De sus Aves Ven que Yo te invito A disfrutar Comodidad Hoteles Y restaurantes El reloj Con sus Campanas Aventura En la mañana Y la quietud De sus Plañas La belleza De sus Gallos El arroz Y sus Bananos Ven que Amante Cris Ay yo voy a Saborear Sus mariscos Su rico Chivo Con orégano Y sal Ven que Amante Cris Yo me voy Con mis Amigos A la playa Detrás del morro Del almurrí Con chapuzón Ven que Amante Cris Yo voy a Disfrutar De los Toros Y civiles Pintores Con carnaval Ven que Amante Cris Ven pa Montecristi Montecristi Una realidad Que lo tiene todo ¿Puedes enviar o recibir dinero desde Puerto Rico, España, Estados Unidos, Francia, Canadá o de cualquier parte del mundo? Si, usted puede enviar o recibir dinero de forma rápida, segura y confiable a través de Vimenca y Western Union, en Colinas Mall, teléfono 829-575-6162 o en Plaza Ulloa, La Fuente, teléfono 829-724-6162, Vimenca y Western Union, ahora más cerca de usted. En Colinas Mall, en Colinas Mall y Plaza Ulloa, la Fuente. Te esperamos para servirte mejor. En Santiago hay muchas emisoras puertas, pero Radio Amistad ha sido reconocida como la mejor identificada con la familia dominicana. Aquí en Radio Amistad no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Gracias por acompañarnos aquí en la emisora de Los dominicanos. Campoy Esteves regresa con su calidad de cantor aquí en Los dominicanos primero. ¿Dónde estarás? Mi canción es un poema para recordar. La emisora de los dominicanos después de ό, además es un poema para recordar. Bahía del penitenos, que un día en mis brazos me brindo su amor. Ella se fue Aquella lucha de luna y amor ¿Dónde estará? Luna, ven, dime dónde ella estará 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 Cuidaré que en su mirada siempre hubo pena, como si el fin de aquel romance tenía que llegar. Que ella se fue, la que ya no quiere luna y amor, ¿dónde estará? Luna, ven, dime dónde ella estará. Luna, ven, dime dónde ella estará. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Con el título de ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ustedes acaban de escuchar. Las 4.45 minutos en la tarde. Ya yo no quiero saber en la vida de otras caricias. Que no sean las tuyas, yo peido natro, vida de mi vida. Todas las noches, sueño que te arruyo. Cuando despierto, me siento más duro. Y te bendigo, vive mi vida. Que bien se vive cuando se ama mucho. También se sufre, se dime y se llora. Pero no importa si hay mucho cariño. Cuando no tienes la mujer que adora. Ya yo no quiero saber en la vida de otras caricias. Que no sean las tuyas, yo peido natro, vida de mi vida. Todas las noches, sueño que te arruyo. Cuando despierto, me siento más duro. Y te bendigo, vive mi vida. Que bien se vive cuando se ama mucho. También se sufre, se dime y se llora. Pero no importa si hay mucho cariño. Cuando no tienes la mujer que adora. совершенно. Pero ahí, de repente, no está prohibiendo la mujer. Que, de repente, no hay risas. Porque... ¿Qué? Y es fácil. Ya yo no quiero saber en la vida de otras caricias que no sean las tuyas. Yo te he ido, ladrón, vida de mi vida. Todas las noches sueño que te arrullo. Cuando despierto me siento más tuyo y te bendigo. Todo bien de mi vida, que bien se vive cuando se ama mucho. Cambiense, sufre, seguime señora. Pero no importa si hay mucho cariño cuando no tiene la mujer que adora. ¿Qué hago ahora? ¡Gracias por ver el video! Exactamente, Radio Amistad, las 4.50 minutos. Escuchamos, acabamos de escuchar a la orquesta de Johnny Ventura cantando Robert del Castillo, Roberto del Castillo. Tuyo más que tuyo. Así es el título de este merengue que acaban de escuchar, compuesto por Bienvenido Fabián. Las 4.51 minutos. Disfrutemos de la voz del gran cantante dominicano de todos los tiempos, José Manuel López Balaguer. Paso a olvidarte sin más, como quien cuelga para siempre la querida camisa. Paso a olvidarte sin más, como quien una tarde en mitad del cansancio. Paso a olvidarte sin más, como quien cuelga para siempre la querida camisa. Paso a olvidarte sin más, como quien cuelga para siempre la querida camisa. Paso a olvidarte sin más, como quien cuelga para siempre la querida camisa. Pero paso a olvidarte sin más Que no te quepa duro Paso a olvidarte sin más Como fin una tarde En mitad del cansancio Se duerme sin mañana entre los ojos Así quiero dejarte Paso a olvidarte sin más Como quien deja sobre la mesa una nota de adiós El recuerdo imposible Así que doy la espalda Paso a olvidarte sin más Como quien puede olvidarse de sí Y olvidarse de todo Así quiero dejarte Paso a olvidarte sin más Como quien echa al agua una lágrima vieja Pero paso a olvidarte sin más Que no te quepa duro Ahora es Radio Amistad Las cuatro de la tarde 55 minutos José Ayuso y Jorge Taveras Compusieron esta canción que acaban de escuchar En la voz de José Manuel López Balaguer Paso a olvidarte Seguimos con nuestros artistas Los dominicanos Los mejores del mundo El cuarto se quedó lleno de ti De tu fragancia Tan fuerte que tu imagen percibí En la distancia La moda le hizo eco a tus suspiros Las sábanas guardaron tus quejidos El espejo burlón me devolvía Tu imagen que amorosa me decía Eres mi amor La alfombra vio tu suave caminar Al dirigirte A la puerta del baño penetrar Y sonreírte La luz de tu sonrisa La luz de tu sonrisa me decía Las cosas que mi mente ya sabía El sonido del agua por tu cuerpo Me quiso confirmar Como algo cierto Que eras mi amor Las lámparas del cuarto Al quedar ciegas Hicieron compañía A tu vergüenza Las cortinas Las cortinas Subieron Para el mundo Aquel dulce desliz De conciencia La mesita cargada Con tus cosas El teléfono y timbre irreverente Recitando poemas Sin estrofas Se hicieron nuestros Conces Y mentes Mi cuerpo se quedó lleno de ti De tu fragancia Mi mente vive y muere junto a ti En la distancia Queriendo por la forma en que te amo Borrarte los fantasmas Del pasado La vida se repite Cada instante Se viene todo el mundo por delante Cuando Cuando hay amor Finalizamos por hoy Nuestro espacio De los dominicanos Primero Gracias por la compañía Hasta mañana Si Dios quiere Pásela bien Desde Santiago República Dominicana Difunde sus ondas En los 1090 Amplitud modulada HIJM Radio Amistad Una emisora Con sentido familiar Para alegrar y orientar Siempre con la verdad Desde Santiago La hora En todo el territorio nacional Hasta alle Unimed Unimed Suicido De Bet memoir ditch Lo s education De Quiz Os ready